...interpelación sobre las razones por las que no se ha elaborado el reglamento previsto en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 12.2007 de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Murcia, formulada por doña Yolanda Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor presidente, consejeros, consejeras y señorías. El 22 de enero del 2008 se publicó en el BOR la Ley 12.2007 del 27 de diciembre de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que pretendía regular el régimen jurídico de la cooperación internacional para el desarrollo que realiza la comunidad autónoma de la región de Murcia. La ley, al parecer, pretende que dicha cooperación contribuya a erradicar en los países en vías de desarrollo la pobreza en todas sus manifestaciones y las causas que la producen, y contribuya a promover un desarrollo humano integral en estos países. Y una vez que ya estamos situados, señorías, ¿qué es lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos esta tarde aquí? Traemos una interpelación para dejar constancia del incumplimiento sistemático de esta ley por parte del Gobierno regional del Partido Popular. Y no solo el artículo que mencionamos en el texto de la interpelación, sino también muchos otros. Y lo que buscamos es que la responsable, en este caso la señora consejera de Presidencia, nos diga los motivos de dichos incumplimientos. Y uno de estos incumplimientos es el que hacemos mención en esta interpelación, el artículo 20.3, que dice reglamentariamente se establecerán los procedimientos y bases generales para el seguimiento, control y evaluación de los programas, proyectos y acciones financiados con fondos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los resultados de dicha evaluación serán publicados en una memoria con la periodicidad que establezca dicho reglamento. Otra ley más, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia, que carece de reglamento, señorías. Y es que la señora consejera debería no solo de explicar en la Asamblea Regional cuáles son los impedimentos para que después de ocho años de aprobada esta ley aún no tenga reglamento, sino también, y ya que está aquí y ya hace en galas de manos tendidas y transparencia, ¿por qué se incumplen tantas de las cuestiones que en esta ley se reflejan? Permítanme que les ponga algunos ejemplos. A fecha de hoy aún sigue sin constituirse el Consejo Asesor Regional para la Cooperación y la Solidaridad. Usted nos dijo, creo recordar, en alguna de sus comparecencias o incluso en el debate de presupuestos, que ya estaba en puertas de constituirse. Estamos en el mes de marzo y creo que ya han sido tres veces las que se ha aplazado esa primera reunión de Constitución. Es cierto, y según establece la ley, que es un órgano meramente consultivo, pero es donde se da participación a aquellas organizaciones que verdaderamente son las que están trabajando en la cooperación para el desarrollo. En definitiva, las que más saben sobre esto. Otro incumplimiento es la elaboración y presentación a esta Asamblea Regional para su aprobación definitiva del anteproyecto del Plan Director de Cooperación, que debería haber estado aprobado desde el 2010, y en el que se deben de recoger una serie de cuestiones de la política de cooperación que se quiere desarrollar, definirla, concretar unos objetivos y fijar unas prioridades, así como recoger los recursos presupuestarios indicativos asignados para la ejecución de dichos objetivos. Recordamos aquí que en el año 2011 la diputada socialista Teresa Rosique presentó una moción para que se elaborara dicho plan y se remitiera a la Asamblea Regional tal y como establece la ley, así como una interpelación para saber los motivos por los que no se había hecho. Dicha moción e interpelación, como tantas otras, fueron admitidas a trámite, pero nunca se tuvo a bien, por parte de la mayoría de la mesa de la Asamblea entonces del Partido Popular, ordenar para su tratamiento dichas iniciativas. Por lo tanto, fíjense si hemos avanzado con el nuevo panorama político. Al menos hoy sí tenemos a la consejera responsable dando explicaciones, así que por fin mi compañera Teresa Rosique va a tener su respuesta a su interpelación, aunque sea cuatro años después. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de estas diputadas, registró el pasado 12 de enero una pregunta sobre este anteproyecto del plan director. Dicha pregunta fue admitida a trámite por la mesa de la Asamblea el pasado 1 de febrero. Señora consejera, ya empezaba a impacientarme porque no llegaba a su respuesta y por fin, no sé si por cosas de la casualidad o por esta interpelación, con fecha 2 de marzo ha entrado su contestación. En ella, efectivamente, admiten que no se ha elaborado ni se ha presentado ningún plan director de cooperación. Además, no podemos olvidar que esta ley viene a garantizar la paulatina progresión de las aportaciones presupuestarias hasta conseguir el 0,7%, nunca más lejos de la realidad. Los fondos en materia de cooperación han ido cayendo año tras año, dejándolos en una aportación ridícula y de las más bajas de las comunidades autónomas del Estado español. En este año 2016, y gracias a las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, hemos aumentado en un 300% dicha aportación respecto al año 2015. Aún sigue siendo insuficiente porque seguimos sin llegar al 0,7%. Gracias a la voluntad y al trabajo de las ONGs, así como a muchas personas individuales, se está llevando la solidaridad de la región de Murcia a otros rincones del mundo, muy necesitados de ella. Y no, desde luego, gracias a este Gobierno regional del PP, que es incapaz de cumplir aquello que firma. ¿Cómo? Así se ha demostrado con el Pacto por la Solidaridad y la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Región de Murcia. Que todos los partidos políticos que concurrimos a las elecciones municipales y autonómicas, o bien firmamos o suscribimos, incluido el Partido Popular, a través de la Directora General de Política Social y por aquellos entonces responsables de campaña del Partido Popular, la señora Verónica López. Firma, por cierto, a la que los diputados del PP en esta Asamblea no le dieron ninguna credibilidad ni amparo cuando debatimos los presupuestos regionales diciendo que esa firma no tenía nada que ver y que no servía para nada. Así cumple el PP sus compromisos. Lo que viene a evidenciar que no tienen ningún tipo de interés, al igual que con otras cuestiones, por los temas de cooperación y solidaridad y que todo es pura fachada. Por lo tanto, como ven, señorías, una ley que se incumple en muchos de sus aspectos desde su aprobación y que desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos deseando escuchar a la señora consejera del porqué de estos incumplimientos y el porqué después de ocho años seguimos sin reglamento que desarrolle esta ley tal y como establece su artículo 20.3. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Tiene la palabra la señora Pagan Arce. Señora presidenta, compañeros del Consejo de Gobierno, señorías. Ciertamente, la ley 12.007 de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el apartado 3 de su artículo 20, establece que reglamentariamente se establecerán los procedimientos y bases generales para el seguimiento, control y evaluación de los programas, proyectos y acciones financiados con fondos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que los resultados de dicha evaluación serán publicados en una memoria con la periodicidad que establezca dicho reglamento. Pero no es menos cierto que la ley no estableció un plazo para el desarrollo reglamentario al que se refiere ese artículo 20, como tampoco lo es que para que haya mecanismos de seguimiento, control y evaluación, se requiera como premisa de una planificación y definición previa de los programas, proyectos y acciones que serán financiados por la Comunidad Autónoma. Esa planificación requiere de una previsión estable de los fondos que se destinan a ayuda oficial al desarrollo por parte de la comunidad. Precisamente, los ajustes presupuestarios que se produjeron a partir del año 2009, motivados por la situación de crisis económica, determinaron que las distintas líneas de acción emprendidas, como la convocatoria de subvenciones o las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, no pudieran producirse de forma estable. Y, en consecuencia, no pudieron planificarse y desarrollarse esos instrumentos de planificación y evaluación previstos por la ley. Sin embargo, el hecho de que no exista un reglamento sobre los mecanismos de evaluación, seguimiento y control no quiere decir que no se estén llevando a cabo. No obstante, es de decir que está en nuestras previsiones llevar a cabo dicho reglamento ahora. Ahora, cuando podemos volver a hablar de unos presupuestos que crecen y que contienen una previsión razonablemente optimista en materia de cooperación al desarrollo. Debo recordarles, señorías, que la cooperación al desarrollo se ha venido caracterizando por una gestión de carácter bilateral, no reembolsable y eminentemente indirecta. Quiere esto decir que la financiación y el control de los recursos aportados ha correspondido a la Administración regional, pero la ejecución ha sido adjudicada normalmente a las organizaciones no gubernamentales y se ha hecho mediante la concesión de subvenciones a través de convocatoria pública principalmente. De este modo, podemos afirmar que cerca del 80% de los recursos destinados por la comunidad autónoma a ayuda oficial al desarrollo se han venido gestionando anualmente por las organizaciones no gubernamentales. Al tiempo y junto con la modalidad de cooperación indirecta, también se han desarrollado, aunque en menor medida, la cooperación directa en concertación con otros sectores, como la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, así como en colaboración con otros departamentos de la Administración regional. Como ven, la inexistencia de ese reglamento objeto de la interpelación no impide las acciones de cooperación, pero tampoco su seguimiento y evaluación, que se han llevado a efecto mediante otros procedimientos usuales, por otra parte, en materia de subvenciones. Y de este modo, el servicio competente en materia de cooperación ha elaborado anualmente memorias de actuación. Se ha llevado a cabo un control y seguimiento de los proyectos de cooperación financiados por la comunidad autónoma y se ha colaborado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la evaluación de los instrumentos de planificación y evaluación. Y he de subrayar, como apuntaba antes, que la situación actual permite vilumbrar un escenario más estable desde el punto de vista presupuestario y también más apto para trabajar en los instrumentos de planificación de la política de cooperación internacional para el desarrollo. Hay un cambio de tendencia en lo económico y en lo presupuestario, que ya ha tenido reflejo en las actuaciones desarrolladas durante el pasado año 2015 y que lo tendrá con mayor razón en el presupuesto del 2016. En este sentido, merece la pena recordar que el Partido Popular firmó con los demás partidos políticos, salvo Ciudadanos, el Pacto por la Solidaridad y el Desarrollo en mayo del 2015, pacto que fue propuesto por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Región de Murcia. Hago memoria también que en el 2015 ha sido el Año Europeo del Desarrollo y a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, nuestra Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y la citada Coordinadora de ONG, organizó una serie de actividades con tal motivo. También en esta línea se ha participado de forma activa en foros europeos e internacionales, como la Jornada de Cooperación Descentralizada del Comité de las Regiones en Bruselas y el Foro de la Migración y el Desarrollo en Estambul. Como consecuencia del incremento de los créditos destinados a la ayuda al desarrollo en los presupuestos de la comunidad autónoma durante el año 2015, se concedió una subvención a la Coordinadora de ONG para realizar actividades de educación y sensibilización en la materia, poniendo en manifiesto la voluntad del Gobierno de apoyar al tejido asociativo implicado en la cooperación internacional para el desarrollo. También se concedieron subvenciones a Cruz Roja y a Fundación Unicef para atender las necesidades de los refugiados saharauis y sirios acogidos en Argelia y Jordania, respectivamente. Y se va a reconstituir el Consejo Asesor Regional para la Cooperación y la Solidaridad, un instrumento que asegura la participación ciudadana en el diseño de la política de cooperación y que deseamos que establezca novedosos criterios a la hora de asignar los fondos que se destinan, de forma que se obtenga la mayor eficacia e impacto en nuestra acción colaborativa. Finalmente, y al hilo de la pregunta a la respuesta escrita que acabamos de contestar, como bien decía la señora Fernández, aprovecho esta interpelación para anunciar de forma pública la elaboración de un plan director, un plan director que no van a ser solo de la consejería, sino que haremos de manera participada contando con todos los agentes regionales implicados en la materia. Espero, señoría, que esta intervención haya dado respuesta adecuada a su interpelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Turno de réplica para la interpelante. Señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, es verdad que la ley no establece un plazo para hacer el reglamento, pero yo creo que después de ocho años es tiempo más que suficiente para haberlo elaborado. Sin embargo, el plan director sí que establecía dos años para configurarlo. Y usted habla de la crisis, que además, como decimos, el paraguas de la crisis todo lo ampara, pero el plan director de cooperación, el no tenerlo, a ustedes no les ha impedido seguir adjudicando a dedo y sin ningún tipo de concurso público, subvenciones a ciertas entidades, sin ningún tipo de criterio objetivo. La mayoría de las subvenciones que se concedieron en la convocatoria a la que usted ha hecho mención, llevada a cabo en el año 2009, siguen estando pendiente de pago por un importe de 769.000 euros, mientras que otras sí se han ido pagando en tiempo y forma. Aunque sobre este tema también ya tendremos oportunidad de hablar cuando se ordena en el Pleno una pregunta para respuesta oral que el Grupo Parlamentario Socialista también le tenemos formulada. Además, en el año 2009, algunos de ustedes, sentados en esa bancada, desde su cargo orgánico de partido, criticaba el plan director de cooperación que presentaba el Gobierno de Zapatero. Y entonces se decía, por un miembro del Partido Popular, desde el Partido Popular consideramos muy grave esta opacidad en el destino de nuestra cooperación. No olvidemos que la sociedad murciana sigue manteniendo vivo nuestro compromiso de lucha contra la pobreza, en un momento de crisis económica y en la que cada familia aporta casi 600 euros para ayudar a las personas más necesitadas de los países en vías de desarrollo. Y ha reclamado seriedad, claridad y transparencia al Gobierno de España en el uso de esos fondos. Imagínense, señorías del Partido Popular, qué les podríamos haber dicho nosotros, que no tenemos un plan director que tendría que haber estado hecho desde el 2010, ni reglamento de una ley aprobada también en el 2008 y que ustedes siguen dando subvenciones. Lástima, señorías, que ustedes en Murcia no sean capaces de aplicarse lo que le exigen a otros. Y hago mío en este momento el refrán que el señor Segado ha tenido a bien decirnos anteriormente, consejos vengo, vendo, que para mí no tengo. Y es que esta realidad, señorías, es que el Gobierno del Partido Popular nunca les ha interesado tener durante 20 años normas, reglamentos o planes donde se les establezca o regule la forma de hacer las cosas con unos criterios objetivos, porque eso les hubiera limitado tomar las decisiones con total arbitrariedad y dependiendo del grado de amiguismo de los beneficiarios. Y, señora consejera, el plan director lo establece también la ley, desde luego tiene que ser participativo, pero no olvide que luego lo tiene que remitir a la Asamblea Regional para que desde aquí también le demos el visto bueno definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Tornos de dúplica para la señora consejera. Bien, señora Fernández. Como decía en mi anterior intervención, el propósito que nos anima no es otro que poner en marcha a la mayor brevedad posible tanto la elaboración del reglamento, que quedó en suspenso debido, como le he dicho anteriormente, a los ajustes presupuestarios de los años de crisis y, por supuesto, que vamos a abordar, como no puede ser de otra manera, la redacción de ese plan director. Y lo vamos a hacer, no quepa duda, mediante un proceso de participativo, porque ese es el modus operandi de este Gobierno. Siempre contamos con la gente antes de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa y, en este caso, lo haremos de igual forma. Y, por supuesto, será ratificado, espero, en esta Asamblea, porque vendrá desde su inicio con el refrendo de todas las personas y organismos afectados e interesados por esta cuestión. Respecto a las subvenciones que usted dice que adjudicamos a dedo, le vuelvo a decir, como le he dicho en mi anterior intervención, que esas subvenciones se han dado en su mayor parte a través de convocatorias públicas y alguna otra se ha hecho en colaboración con organismos de reconocido prestigio y con instituciones poco sospechosas, bajo mi punto de vista, de no ser coherentes en sus planteamientos, como puede ser la Universidad de Murcia o la Universidad de Cartagena. Respecto a las subvenciones que tenemos pendientes de pago, somos conscientes de ello. De hecho, en este presupuesto ya tenemos recogida una parte importante para hacer frente a algunas de ellas y, como hemos comunicado en varias ocasiones, tanto a la coordinadora como a las asociaciones que se han puesto en contacto con nosotros. Insisto, somos conscientes de la cuestión y tenemos previsto ir atendiéndolas en la medida en que vayamos disponiendo de fondos para ello. Este año ya llevamos cerca de 300.000 euros destinados a ese fin. Respecto a FIA también, perdón un momentito. Es decir, también, que se han dado pasos, en especial en este último año, para recuperar el terreno en materia de cooperación al desarrollo y se han hecho un montón de actividades, entre las que destacamos colaboración en un proyecto de educación indígena patrocinado por la UNESCO, así como entidades como PAYIRI, que desarrolla una gran labor de integración de menores en el sistema educativo y de emprendimiento de madres en Bolivia. Respecto a los fondos que hemos destinado este año para cooperación al desarrollo, decir que 32.000 euros se han destinado al mantenimiento y sostenimiento de la coordinadora de ONG para cooperación al desarrollo, así como para colaborar en medidas de fomento a la cooperación. Hemos destinado 25.000 euros a través de Cruz Roja para los campamentos de niños saharauis. Esos 25.000 euros no se hicieron a dedo, se hicieron reuniendo previamente a través de la coordinadora a todas las ONGs que estaban trabajando en ese lugar y fue mediante consenso. Ellas decidieron que la mejor forma de que llegara a esa ayuda de manera directa y rápida era a través de Cruz Roja. Lo mismo hicimos con 66.000 euros que se destinaron a un campamento de refugiados de niños en Jordania, que se destinaron a UNICEF, previa consulta a la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo, que fue la que nos pidió que directamente contactáramos con UNICEF y enviáramos el dinero a través de la vida. Hemos participado, como decía antes, en foros europeos e internacionales. Además, desde que se inició esta legislatura han sido muchas las reuniones y contactos que hemos mantenido con la coordinadora de las ONGs para poner en marcha una hoja de ruta de trabajo conjunto. Apostamos por la sensibilización y la educación hacia la cooperación en la región de Murcia, porque esa labor tiene un efecto multiplicador en la ayuda y en las acciones que se llevan a cabo en los países del tercer mundo. He hablado, reitero, de un cambio de tendencia, y es nuestra determinación aprovecharlo para elaborar tanto el aludido reglamento como el plan director. Estos son dos temas que están incluidos en la agenda política de nuestra consejería. Como lo es, señorías, incrementar el presupuesto para cooperación al desarrollo a medida que vaya mejorando la economía regional y tal y como recoge el pacto con la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.